Familia Canina Estepona hace una labor altruista con los perros abandonados. Busca un hogar mientras tanto se ocupan de todo su mantenimiento y alimentación. Con esta actividad y otras que realizan durante el resto del año, recaudan fondos para poder mantener esta tarea. Aparte de todos los perros que nosotros rescatamos, que vemos en la carretera, tenemos 23 perros en un campo de Manilva, que son de un cabrero. Son perros desechos de los cazadores, entonces esos perros el cabrero no puede afrontar el mantenerlo y nosotras colaboramos en ayuda en pienso, todo el dinero que recaudamos es para comprar pienso, para comprar clases de medicinas, vacunas y así lo mantenemos anualmente. En este mercadillo en plena calle Real, en el paseillo, podemos encontrar de todo, lo mejor a unos precios increíbles. Gracias al ayuntamiento, porque si no es por el ayuntamiento nosotros no podemos hacer eso tampoco. De manera, bueno, ahora como asociación sí, hacemos la petición al ayuntamiento y ellos nos lo conceden, la Concejalía de Participación Ciudadana. Y siempre, tú sabes, cogemos cositas de segunda mano, la parte de los perros es todo nuevo, que traemos nuevo, y a precios muy asequibles, que es lo que nos ayuda para recaudar ese dinero. Familia Canina Estepona quiere, en primer lugar, agradecer a todos los que aportan su granito de arena por la causa, aportando donativos a través de la página de Facebook. Y hace un llamamiento para que familias interesadas acojan perritos que han sido abandonados. Sabes que siempre estoy suplicando y rogando para que haya gente que se preste a ello. Acogidas y adopciones, lo más importante, siempre lo repito y es muy complicado hacerlo y encontrar ese tipo de gente que ayude en esta labor. Pero bueno, poquito a poco, nosotros estamos contentas con lo que estamos logrando y así, poco a poco, pues haremos una montaña de ellos. Para ellos, un euro al mes es una aportación muy valiosa y lo pueden hacer a través de sus redes sociales. La página es Familia Canina Estepona. Ahí es donde también pueden hacer aportación a través del teaming que tenemos puesto, un teaming que es un euro al mes, que no es nada y para nosotros es mucho, porque si te pones a sumar, son 30 personas, pues 30 euros que tenemos al mes. Eso para nosotros también es súper importante. Durante el día de hoy, de 10 a 10, pueden pasar por el paseillo y colaborar con la causa mañana también.